¡Papá! ¡No puedes dejar! ¡Por favor! ¡Oye tú, niña! ¡Aléjate de esa puerta! Tu rebelde padre morirá por sus acciones. ¡Papá! ¡Te quiero! Será Callara, la niña que mencionó Edsley. Eso significa que Hakan está en esa celda. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. ¡No tendré a dónde ir! ¡Nati, que cuide de mí! Discúlpeme, Ajao, pero ¿no siente preocupación? ¿Preocuparme? ¿Por qué? Kukulcán reúne muchas personas para sacrificio últimamente. Y no solo a rebeldes. Y yo, bueno... ¿Crees que son demasiadas muertes? Sé que debemos ofrendarle a los dioses para evitar que el sol muera, pero... No te preocupes. Esta oleada de muertes acabará pronto. Confía en mí. Baititi se construyó sobre los huesos de los muertos. No quiero que regresen y reclamen la ciudad. ¡No tendré a dónde ir! Lo siento, Ajao. Por favor, no me lastime. Solo quería despedirme de mi padre. No voy a hacerte daño, Callara. Estoy del lado de los rebeldes. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Edsley me dijo que debía ayudarte. ¿De... de verdad? Sí. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Mi padre culpa a Kukulcán por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulcán y será él quien morirá. Y yo me quedaré sola. Vamos, vamos. Todo irá bien. Quizá pueda ayudarte. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Callara. Te lo prometo. No permitiré que te arrebaten a tu padre. Gracias, Ajao. Llámame Lara. ¡Nikai! ¡Nikantimatri! Encargado, haz sonar el cuerno. A sus órdenes. Bueno, ¿podrías tocar ya, como te pedí? Con gusto. El encargado hizo sonar el cuerno. Seguro hay una razón. Permanezca en alerta. ¿Cuento con vosotros? Estos guardias aún son un problema. Ya sabe qué tiene que hacer. ¿Cuento con vosotros? Estos guardias aún son un problema. Ya sabe qué tiene que hacer. Vamos. Mejor asegurémonos de que todos acaten las normas. Los guardias se han ido. Debemos movernos. Ahora. ¿Probamos de nuevo? Deprisa. Están juntos ahora. Esto debería bastar. Camino despejado. ¿Qué quieres, sacerdote? Tranquilo. No te haré daño. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy un lobo con piel de cordero. Tu hija te espera. ¿Puedes andar? ¡Kaiara! ¡Mierda! ¡Kaiara! ¡Vete! Ve a un lugar seguro. ¡Yo te encontraré! Hallaré el modo de salir de aquí. Ahora la recuerdo. Es la forastera que vi con un uratu en la aldea inferior. Y si no recuerdo mal, te dijeron que no te unieras a Kukulkan. Fui tonto y descuidado. Me cegó la venganza. Ahora lo sé. Lo arriesgué todo. Incluso a mi dulce Kaiara. Tu hija es más importante que la necesidad de venganza. Sus palabras son ciertas. Gracias. Gracias. Por aquí. No se separe. Las viejas barracas. Por aquí. ¡Kaiara! ¡Ya voy! El camino de afuera está bloqueado. Si unimos fuerzas, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me has ayudado. No me refiero a eso. El camino a lo que es importante. A mi hija. Reciba este cuchillo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulkan. Ya no me sirve de nada. ¡Papá! ¡Ah! ¡Kaiara! Pensé que no volvería a verte jamás, papá. Lo siento mucho, mi dulce niña. Déjame verte. Prometo que nunca volveré a dejarte. Ven. Vayamos a casa. No me sirve de nada. 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 No me sirve de nada.